El mes pasado el ordeñe total en los tambos argentinos se redujo 17,8% en relación al primer mes del 2024 y 14,8% si uno lo compara con igual periodo de 2023. De esta manera el acumulado del primer bimestre cerró con un derrumbe del 13,6%, 15,1% inclusive si se calcula el promedio diario había cuenta que febrero tuvo 29 días como habitualmente tiene, un día más este año. Esta baja para los primeros dos meses es la mayor desde la serie estadística actual que comienza en 2015. En concreto en febrero los tambos argentinos ordeñaron 685 millones de litros cuando un año atrás habían sido 805,2 millones. Es el peor febrero desde 2019 cuando fueron 668 millones de litros. Desde el observatorio de la cadena láctea argentina señalaron que normalmente la producción del mes de febrero siempre baja entre un 6 y un 8% más que todo por cuestiones climáticas pero este año ha tenido una caída del 12,1% y se cree que puede ser producto de los elevados índices de temperatura y sobre todo de humedad que se ha registrado en la mayoría de las regiones productivas.